El segundo palo Matamoros El cabezazo, un buen fútbol Va a cobrar Damián Díaz La pelota que va sobre el marco El cabezazo que va ¡Gol! De Barcelona Dos Barcelona, uno Deportivo Cuenca Damián Díaz quiere su gol Entra para Quillones, está, está La pelota para Narciso, arremató un gol ¡Gol! ¡Gol! En el aire De batallas que con los libras Tantos... Damián Díaz Atención Allí está Díaz Centro Golpe de cabeza Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol un chilenazo, golazo de Díaz golazo de Díaz goooooool de Barcelona centro de Damián para Marciso Mina está en el área, quiere su gol está Blasque la pelota de otra de un gol goooooool goooooool y dolor miren, otra más, otro pase muy parecido otro más, Michael Jackson le descubrió a Díaz, entra al área va a venir el gol, remató, golazo golazo, golazo golazo, golazo, golazo Diego Calderón, que buena jugada allá va, que baile Díaz, remató, golazo, golazo golazo, golazo goooooool se acabó ahora sí, la algarabía es total de los hinchas de Barcelona que van a la final del campeonato van a Copa Libertadores van a Copa Libertadores y tienen Sudamericana señor Gallardo clasifica la final Barcelona clasifica la Libertadores el próximo año esto estalló una locura Liga de Loja también juega Sudamericana su primer torneo pitó el árbitro y pitó el árbitro Barcelona pierde 0-1 frente al Cuenca pero clasifican primeros clasifican primero los toreros con 38 puntos Liga de Loja hizo 38 pero el gol diferencia lo favorece a Barcelona qué millones de emociones tristezas, alegrías de todo se vivió en todo el país los millones de ecuatorianos que han visto la transmisión José Vicente cuando lo tengan a la figura o la figura de Barcelona un momentito que le están quitando la camiseta a Campos a ver la gente quiere ver a los ganadores de la etapa a ver si los escuchamos vamos a tratar de escucharlos vamos a tratar de escucharlos dirigentes, cuerpo técnico, jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo para poder lograr esto van a dedicar es mi sol es mi sol mi devoción amarillo es mi color gritaré por ti lucharás por mi Barcelona sangre de campeón voy a estar aquí calentándote hasta el fin si es de pelear mi vida entero tú vas a salir para dejar todo por mi vamos a ver si pongan de luz si una vez estuve aquí yo fui cada vez en un amor que no se deja y aquel día que llorí y las ganas